Durme, durme, sin ansia hay dolor. Durme, durme, sin ansia hay dolor. Que eres tu esclavo, que tanto deseas. Ser tus sueños, con grande amor. Ser tus sueños, con grande amor. Durme, durme, hermosa donteria. Durme, durme, sin ansia hay dolor. Durme, durme, sin ansia hay dolor. Durme, durme, sea dolor. Amén.